¿Qué entrevistes con Martín González? Estuvimos charlando para que nos cuente las últimas novedades de Urumol, que tiene muchas, pero muchas ganas de seguir creciendo, así que vamos a ver lo que fue la entrevista con él. Es un shopping virtual que surge con la necesidad de poder tener una oferta en todo el Uruguay, sobre todo en aquellas ciudades en las cuales no hay de repente un shopping físico, y que la gente pueda entrar en Urumol.com y tener una experiencia diferente comprando en distintas tiendas y accediendo a distintos tipos de beneficios. La gente puede ingresar en Urumol.com y van a ver que la propuesta es bien diferente de lo que podría ser alguna otra plataforma de e-commerce que existe. Van a ver un shopping, dibujo de un shopping, van a ver renders de las distintas vidrieras, van a poder recorrerlo y al ingresar en uno de los locales, en la mayoría de ellos hay fotos 360 de al local físico, y van a ver íconos que los comercios van a destacar de productos o de distintas categorías, y al acceder ahí van a ir directamente al e-commerce, en el cual van a poder hacer la compra sin ningún problema. Inicialmente el shopping es muy nuevito, tiene un mes, lanzamos con tres niveles y 21 locales. La propuesta es para el próximo año, el próximo trimestre, sumar tres niveles más para poder tener en torno de 40 locales. Si bien esto es virtual y digital y podemos sumar distintos rubros, la idea es que sea lo más fidedigno posible lo que sería un shopping, por lo cual tenemos perfumería, farmacia, indumentaria, cosmética, calzado, ferretería, repuestos, y bueno, esa es un poco la propuesta, que la gente ingrese a brumol.com, que pueda recorrer el shopping, va a ir viendo que se va dibujando, tenemos arquitectos que hacen el dibujo del shopping a medida que los locales nos van confirmando, y que siempre van a ver una propuesta distinta. Hace dos años que estamos trabajando en este emprendimiento, lo que identificamos es que hay comercios que ya tienen un camino recorrido con el e-commerce y hay otros que están desembarcando en el mundo del e-commerce a través de brumol. Entonces aquellos que ya tienen un camino recorrido, ya tienen experiencia de las devoluciones, de las fotos, de la calidad de las fotos, de poder contestar las preguntas, a aquellos que están desembarcando con e-commerce, nosotros estamos de alguna manera dándoles toda esa información para que puedan tener su primera experiencia. Igual el shopping online es un complemento de la tienda física, ¿no? Esto se habla mucho en el mundo digital y en el retail de la omnicanalidad, la gente busca el lugar físico, compra por internet, o busca el lugar por internet y compra el lugar físico, entonces es una propuesta adicional a lo que es el mundo del comercio de hoy.